El ministro de Defensa ha confirmado de que ya están trasladadas a Tegucialpa lo que es las más de 4.000 kilos de cohidrato de cocaína que fueron decomisados en alta mar. Los detenidos, junto a la droga, han sido trasladadas a Tegucialpa y aquí ha sido puesta la orden de un juez competente quién será quien manejará lo que es este asunto. Cabe destacar que dentro de los detenidos hay tres colombianos y dos hondureños pero es el ministro de la Seguridad que amplía sobre el traslado de lo que es esta droga a Tegucialpa y lógicamente el poner a disposición de un juez competente a las personas que fueron capturadas el decomiso y lo otro que se detalla de esta situación. Debido al permanente accionar en el marco del plan Operación Solución contra el Crimen ordenado por la presidenta Xiomara Castro donde se dio uno de los más grandes decomisos de droga en los últimos años siendo transportada a una lancha Go Fast comunica lo siguiente Uno, que el 27 de julio del 2024 se realizó una operación de interdicción marítima ordenada por el alto mando de las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Naval de Honduras y en coordinación con la Fuerza Aérea Hondureña enviando dos equipos de respuesta rápida al interceptar y realizar abordaje y registro a una embarcación en el sector de los bancos de pesca de Rosalinda territorio del mar Caribe hondureño Dos, posteriormente a las 19.30 horas el equipo de respuesta de la Fuerza Naval de Honduras reportó haber realizado la interdicción de una lancha tipo Go Fast color azul de nombre Timoteo de aproximadamente 42 pies de eslora con cuatro motores de 300 caballos de fuerza cada uno a 70 millas náuticas al noreste de Puerto Lempira departamento de Gracias a Dios conteniendo en su interior 165 fardos de clorhidrato de cocaína con un total de 4.115 kilos 4.1 toneladas valoradas en más de 49 millones de dólares aproximadamente 1.200 millones de lempiras dando como resultado la detención de cinco ciudadanos de los cuales dos de ellos son de nacionalidad hondureña y tres colombianos 3. Acto seguido la embarcación los detenidos y la droga fueron custodiados hacia la estación naval de Puerto Castilla Trujillo, Colón donde equipos de la Fiscalía Especial contra el Quilber Organizado FESCO y la dirección de la lucha contra el narcotráfico y las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron el conteo oficial y la judicialización de los detenidos siguiendo en todo momento el debido proceso respetando sus derechos e integridad física siendo identificados los detenidos como Nahum Domínguez Bordas Wilbert Omar Ivans ambos de nacionalidad hondureña junto a los colombianos Rafael García Díaz Jindis Vía de la Rosa y Nelson Daniel Ruiz quienes enfrentarán cargos por tráfico de drogas agravado ante las autoridades correspondientes 4. Las Fuerzas Armadas de Honduras reiteran a la sociedad su compromiso en continuar ejecutando el plan solución contra el crimen ordenado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro blindando las fronteras resguardando nuestra soberanía mediante el escudo terrestre marítimo aéreo para evitar que el crimen organizado transite en nuestro territorio nacional Con la Cámara de Edición de Javier López les informó Jorge Juan el crimen la Cámara de Edición en la Cámara de Edición en la Cámara de Edición Gracias por ver el video.